Música Muy buenas noches, les saluda Jorge Villalba desde la ciudad de Orem, Utah. En esta ocasión vamos a tener una presentación de la oportunidad de Forever. Hemos invitado a unos amigos muy queridos aquí que están presentes. Algunos ya son asistentes a supervisores y otros están empezando a investigar esta gran oportunidad. Quería recordarles que el compartir la oportunidad es la sangre de nuestro negocio. Necesitamos constantemente compartirlo y poder ayudar a las personas a que ellos también puedan tener un mejor estilo de vida. El estilo de vida que nosotros en este momento estamos disfrutando como empresarios de Forever Living Products. Queremos reconocer a nuestros invitados especiales. En esta ocasión la señora Ana María Montes, la familia Peña y el amigo Daniel García. En esta ocasión vamos a hablar de esta gran oportunidad que ha estado disponible desde hace 40 años en todas partes del mundo. Hoy día Forever Living Products está en 160 países donde las personas pueden aprovechar esta gran oportunidad consumiendo unos productos maravillosos y también sacando ventaja del plan de mercadotecnia que tenemos y que ha funcionado desde el principio. Lo que queremos hacer ahora es ver un video cortito para que ustedes puedan conocer un poquito más acerca de la compañía y el potencial que tiene. Y luego seguiremos hablando. De lo que ha visto en el video, Daniel, ¿qué es lo que más le ha impactado de la oportunidad? Bueno, que prácticamente puedes hacer uso de tu tiempo un poquito más propio. Tú eres más dueño de tu tiempo. Lo puedes administrar mejor que si estás 10 horas metido en una compañía, en algún otro trabajo. Creo que puedes tener un poquito más de tiempo para ti o para enfocarte más en el trabajo. Ahí está. Muy bien. ¿Y señor Peña? Como dijo Daniel, muchas veces nosotros tenemos el tiempo y lo mal utilizamos. Si nosotros concentramos nuestros esfuerzos en una oportunidad de un negocio que nos haga hacer crecer como personas y como decía el video, que podamos ser felices, que podamos encontrar oportunidades de crecer y por qué no soñar con proyectos en grande y todo proyecto se empieza con un paso. Excelente. Muchísimas gracias. Lo que a mí me gustaría ahora es comentarles de que con mi esposa hace prácticamente 26 años hemos estado haciendo este negocio y en el 93 empezamos esta idea en España y luego llevamos esta gran idea a Paraguay, nuestro país, donde empezamos la organización. Y desde entonces hemos estado trabajando no solamente en Paraguay, sino alrededor del mundo. O sea que hay oportunidades, digamos, globalmente que uno puede sacar ventaja. Y es por el modelo de negocio que tenemos. Lo que me gustaría hacer ahora es hacer una rápida demostración de uno de nuestros productos para que ustedes puedan ver, especialmente tú Daniel, cómo trabaja el aloe vera en nuestro organismo. Lo que vamos a hacer, vamos a contaminar este vaso con tintura de yodo. Ustedes saben que este es un producto, un oxidante muy poderoso. Y hemos visto así que el agua se ha contaminado prácticamente. Entonces vamos a agarrar el aloe vera y lo vamos a echar ahí a ver cómo funciona en el organismo. Vamos a ponerle dos tapitas. El aloe vera empieza a funcionar de adentro para afuera. ¿Qué es lo que ha pasado acá? ¿Les parece que esto merece un aplauso? Ahí está, muy bien. Muchas gracias. Excelente. Bueno, lo que a mí me gustaría ahora es poder escuchar unos testimonios, especialmente de los que ya han consumido los productos, cómo les ha ayudado, por ejemplo, el aloe vera. A ver, algo cortito. Bueno, me ha ayudado mucho a purificar mi organismo. Ok. Me lo tomo tres veces al día. En la mañana, mediodía y en la noche. En general, cuando termino de comer, y me ha servido mucho para el sistema digestivo. Ok. Pues si me ha servido para el sistema digestivo, creo que también me ha servido mucho para mi demás. En general. Correcto. Excelente. Entonces funciona de esta manera. La idea básica, estos no son medicamentos, son productos naturales con un valor biológico muy alto. Ejemplo, sí requiere que seamos constantes, que seamos disciplinados en consumirlo. Entonces es la manera en que uno obtiene los resultados que estamos buscando. Lo que deseamos hacer ahora, un poco explicarles cómo es que nosotros podemos participar en este negocio. Y cualquier pregunta que ustedes tengan, lo pueden hacer. Y vamos a ir avanzando. Muy bien. Bueno, primeramente, todos empezamos, digamos, como un, le llamo cliente nobus, y somos invitados por alguien. Entonces a mí me ha invitado una persona la primera vez, entonces me fui, y bueno, me ha gustado, y empecé el negocio. Así que todos somos invitados por alguien. A esa figura le llama un cliente nobus. Un cliente no es una persona, es un consumidor y adquiere los productos al descuento, compra al descuento del 15%. Para esto, entonces, tenemos que asociarnos a la corporación, y al asociarnos se nos da un código internacional que es bueno en todas partes del mundo. Y usted, a partir de ese momento, tiene un 15% de descuento en todos los productos. Bien, el siguiente paso es poder ser un distribuidor mayorista, o sea, un empresario mayorista, y para eso usted necesita adquirir el equivalente a dos cajas créditos. Dos cajas créditos, cada producto tiene un peso en nuestro sistema de compensación, por ejemplo, y está correlacionado con el precio. Por ejemplo, un litro de aloe vera, el peso es 0.90. Entonces, 0.90. Para ser mayorista, usted adquiere el equivalente a dos cajas créditos. En este caso, lo puede hacer adquiriendo ya sea un combo pack, este de belleza, o este es para empezar su negocio, es el paquete inicio rápido que le llamamos, el combo pack. Entonces, al alcanzar los dos puntos, usted se vuelve asistente a supervisor y ya tiene un descuento del 35%. A partir de este momento, como asistente a supervisor, usted ya tiene el derecho de poder invitar a otros a ingresar en el negocio. Tiene que ser mayorista. Entonces, cuando usted invita a alguien, por ejemplo, vamos a ver, invita a, y él también adquiere su paquete de inicio rápido, llega a asistente a supervisor, entonces la corporación le reconoce a usted un beneficio, una bonificación que es el 20% del valor, digamos, precio minorista en el mercado del paquete de iniciación. Todas las comisiones se pagan sobre el precio de venta al público. La idea básica es llegar a la gerencia. Un gerente es un empresario, una empresaria, que en dos meses consecutivos ha acumulado el equivalente a 120 cajas créditos. En dos meses consecutivos. Por ejemplo, mes 1, 60, mes 2, 60 y 120. Esto requeriría como 30 personas activas trabajando en el equipo. Daniel, ¿usted siente que usted podría tener 30, 40 personas aquí y en otras partes del mundo haciendo un poquito? Yo digo que todo depende de las ganas que le vaya a echar. Ahí está. Muy bien. Yo digo que se puede, pero obviamente tienes que invertir. Si no ha logrado otros, ¿cómo lo puede lograr? Como alguien dijo, no importa si pierdes o ganas, lo importante es no perder las ganas. Y me parece súper bien, súper bien. También podemos llegar a la gerencia hoy día con 150 cajas créditos en cuatro meses consecutivos. Y lo más interesante es que ahora se nos permite contar las cajas créditos de todos los países del mundo donde tenemos gente. Por ejemplo, si usted tiene gente en Honduras y están trabajando, usted puede contar el puntaje de ellos para ir subiendo en el plan de beneficio. ¿Por qué el nivel de gerente es importante? Voy a poner acá, gerente. Porque en este nivel estamos hablando de más o menos un ingreso de todo el equipo entre 1.500 a 1.700 dólares por mes. En esta noche nosotros queríamos reconocer a dos personas que el mes pasado han logrado el primer nivel de asistente a supervisor. Entonces queremos llamar acá enfrente a Mauricio Peña. Y aquí, por favor, Mauricio, y también a Ana María Montes, que también ha logrado. Ambos han entrado con sus cajas y han recibido este nivel de asistente a supervisor. Y ellos están consumiendo los productos. Ustedes ya escucharon los testimonios de ellos en cuanto a cómo les ha ayudado el producto. Bueno, y entonces queremos darle la bienvenida al nivel de asistente a supervisor. y ya tienen un beneficio extraordinario ahora, pero realmente la meta básica es ser gerente. ¿Quieres compartir un poco, Ana María, un testimonio breve de lo que usted espera de este negocio? Guau, pues, bueno, lo que usted... rellenando un poco lo que usted ha dicho, todo, poder tener, disponer de mi propio tiempo para disfrutar más a mis hijos, poder programar más para mi propia calidad de vida futura y metas cortas y largas, como tener un ahorro y poder liquidar deudas. Entonces, esto es como algo esperanzador, creo que para todo el mundo y a quien no le gustaría. Muchas gracias, muchas gracias. Excelente. Mauricio. Sí, bueno, una de las cosas que me gustó cuando se planteó la idea de esta oportunidad de negocios es que como personas necesitamos crecer. ¿No dijo usted? Invertir en el ser y todos deberíamos de estar invirtiendo en nosotros mismos, capacitándonos y sacando de nosotros mismos el potencial que hay en nosotros, desarrollarlo. Y esta es una bonita oportunidad porque muchas veces no encontramos la manera o la empresa indicada de cómo hacerlo. Y lo que me gustó es la confianza, el liderazgo que usted tiene, que de una forma natural nos enseñó el negocio y me parece interesante invertir sabiamente el tiempo en productos que nos van a generar beneficios a futuro para el beneficio de generaciones que puedan venir. nuestros hijos, nuestros nietos y también a la familia y amigos que están cercanos a nosotros que pueda llegar a este beneficio a ellos de una forma natural, de una forma que ellos puedan ver los productos y como una de las cosas que me interesó es cuando usted dijo he visto el beneficio de salud en mi familia, en mí y en mi familia. Entonces eso es lo que yo también ando buscando, tener hábitos de alimentación sanos que puedan permitirme a mí y con testimonio poder mostrarles esta oportunidad de negocios a otras personas ya cuando yo haya probado los productos todos y que vea el beneficio que ha hecho en mi vida. Muchísimas gracias, pueden tomar asiento, muy amables. ¿Qué? Bien, quiero agradecerle por su presencia esta noche. Daniel, vamos a seguir hablando y simplemente estoy muy contento, muy feliz de que nos hemos encontrado en esta ocasión. Agradezco también este lugar tan apropiado donde pudimos tener esta reunión. El plan de marketing no tiene que ser perfecto, como ustedes saben, lo importante es compartir, invitar a las personas, no prejuzgar a nadie y en el mundo de la aviación a un piloto se le considera lo más importante para un piloto es horas de vuelo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, usted querría viajar en un avión que tiene, en un avión cuyo piloto tiene 2.000 horas de vuelo o que tenga 100.000 horas de vuelo. ¿Qué preferiría? 100.000 horas. 100.000 horas. Ok. Entonces, en este negocio, ahora me dirijo un poco a nuestros amigos gerentes, especialmente en Paraguay, en este negocio nuestras horas de vuelo se cuenta solamente cuando estamos dando el plan de marketing. Después, preparar, hacer talleres, todas esas cosas, viajar, tomar mate, tereré, todas esas cosas no cuenta. Lo que cuenta es cuando estamos compartiendo la oportunidad. Así que, a cada uno de ustedes que nos están viendo en esta noche, en este evento tan especial que tienen en Asunción esta semana, les desafío a seguir adelante y a alejarse de sus horas cómodas y volver a compartir esta oportunidad con mucha pasión y que tus horas de vuelo empiecen a crecer de vuelta y que se pueda sentir esa pasión, esa alegría en tus ojos y en tu corazón. Muchas gracias. Hasta pronto.